¿Cómo aporta el cuerpo académico al proyecto curricular de la carrera? Los académicos contamos con un reglamento general de académicos y un plan de desarrollo profesional que orienta el ciclo de desarrollo de la carrera académica y profesional. Tenemos una dotación académica que garantiza la distribución adecuada de funciones y responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las funciones de formación, gestión, vinculación con el medio e investigación, dando cobertura a los requerimientos del plan de estudio. Nuestros mecanismos de evaluación incluyen compromisos académicos, análisis de los resultados de docencia y la consulta a los estudiantes, aportando en su conjunto una retroalimentación permanente en nuestros desempeños. Aún tenemos desafíos por cumplir. Si bien la dotación académica en cuanto a dedicación para las formaciones es la necesaria para asegurar a nuestros estudiantes un proceso formativo exitoso, aún es posible crecer en cuanto a la articulación y productividad de investigación y vinculación con el medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!